Mira esto dice que fue una tatuarse y le dijo mira que me quiero tatuar pero no sé qué hacerme y le dijo el que le iba a tatuar, hombre te tiene que hacer algo que te guste toda tu vida dice bueno pues tatuame un plato de croqueta dice Mari Carmen mi mujer, arte la tonta dice esta, oa Mari Carmen dice Loli que voy a poner la lavadora para la camiseta ¿qué programa pongo? dice a ver Pepe que pone en la camiseta dice este, bienvenido a venido dice Manolo, viene ya dice Paco, eres el compañero de cerda más tonto que he tenido en mi vida dice compadre, ¿tú cuál es la postura que más has usado para practicar sexo? dice yo, de rodillas y pidiéndole por favor dice hola, me llamo Antonia, pero en el pueblo me llaman la presa dice, ¿estuviste en prisión? dice no, que retengo mucho líquido dice no, que retengo mucho líquido y